Sé que mi fuerte no es hablar tanto de Dragon Ball GT, y a pesar de tener toda la serie en HD, solo me la vi completa dos veces. Aún así también me he basado en guías para aplicar cosas sobre el tema como las de Perfect Files, y ya me da igual quien trate de oponerse a mis opiniones de esto. Agradezco a canales como Cardenal Bávaro y Lord Nico por dejar en claro esto y acabar con la ignorancia a los haters de GT, sus canales los dejaré en descripción. Al igual que este video serán explicaciones resumidas, y los canales mencionados anteriormente tienen datos más completos, nada más esto lo hago para enmendar algunos de mis errores y darle reconocimiento a esos buenos usuarios, también porque a veces fui desmentido, y de una manera amable. Comencemos. Bueno, el poder base de Goku a inicios de GT. Si necesitamos un indicio para saber el poder más grande que se demostró de Goku canónicamente, o sea, el final de Z. Tal como nos muestra el manga oficial de Toriyama, en una viñeta Goku afirma que en el torneo puede que gane algún desconocido, y en una traducción en inglés que parece más confiable dice que tal vez alguien en lugar de ellos o Majin Buu gane. Después de Goku pelear con U, dice que es tan fuerte como se imaginaba, tiene un poder extraordinario, pero no sabe utilizarlo. Ya se aclara que esto sucede 10 años después de la saga de Majin Buu, y Bulma afirmaba que Goku no la veía por 5 años, así que esto puede deberse a que estuvo teniendo un entrenamiento especial que rompió muchos de sus límites. En aquel entonces no existía Dragon Ball Super, y si incluimos el anime que es canónico, este Goku sería todavía más poderoso que el que se mostró al final de Z. La cosa es que U pudo rivalizar contra Goku en su estado base, el cual ya consideró a U a alguien que cumplió sus expectativas como alguien igual o superior a Majin Buu. Por lo que aquí Goku es tan fuerte o superior a lo que era hace 10 años en Super Saiyajin 3, considerando que U es la reencarnación de Kid Buu, y por ello obtiene ese gran potencial como mortal. Después de que se van a entrenar, pasan 5 años hasta inicios de Dragon Ball GT. Claramente no en la habitación del tiempo, ya que Dende afirma que les dio una habitación especial para que entrenen, y por lo tanto a Goku y U se volvieron todavía más poderosos que aquel entonces. Obviamente sabemos que Toei siempre mete incoherencias, pero ciertas cosas aún están dentro del contorno. Bien, el poder que Goku y T tiene como niño, es el mismo que tiene en su forma adulta. En Perfect Files se dice claramente ello, pero solamente su resistencia disminuyó. Otra cosa que queda clara, es el poder que demuestra en su estado base para pelear contra Rildo, al cual al verlo, dice que tiene un poder mayor al de Majin Buu. Obviamente en Z, siempre se refirieron a todas las formas de Majin Buu como tal, y al final de Z Goku ya era más fuerte que Majin Buu, y no la tuvo fácil contra Rildo. Por lo que el poder de Rildo es mayor al de Super Buu Gohan, ya que cuando Rildo está por aparecer, Goku se pregunta que es ese tipo de ki, y que es bastante enorme. Además de que no se comparaba a los sujetos a los cuales se enfrentó antes, dejando explícito que Rildo en realidad es más poderoso que Buu Han. Ya que cuando Goku se refiere a alguien, lo compara con las versiones más poderosas. Por ejemplo, en la pelea contra Hatshia, la cual también es de Toei Animation, Goku menciona que su poder podría ser mayor al de Broly, y aún sin quedar explícito, se refería a Broly Super Saiyajin legendario, ya que después queda la evidencia de como el oponente humilla a todos los presentes, y con dificultades logran derrotarlo uniendo sus ataques. Goku obviamente resultó jugar con Rildo a pesar de que se confió en un principio, pero cuando se transformó en Super Saiyajin, ya se volvió 50 veces más poderoso, y la transformación de Rildo era poco rival para él. Nada más logró vencer a Goku al inicio, porque Pan se convirtió en la distracción, y capítulos después cuando pensaban abandonar el planeta M2, Goku, Trunks y Pan lo mataron con un Kamehameha múltiple. Ahora si bien Goku se sorprende ante el poder de Rildo, ¿por qué como Super Saiyajin tuvo dificultades contra Muichi? Pues bien, eso fue una Sigi no hiperbole, el video que lo explicaba no está, pero en realidad Muichi si era más poderoso que Rildo transformado, aunque de por si fue derrotado con un simple ataque de Trunks al estar distraído. Cuando Goku mencionó la fuerza de Rildo, Pan le da unos golpes al general, donde muchos salieron especulando que Pan es más poderosa que Majin Buu. Pero eso solo fue desprevenido, porque sorpresa, cuando Pan le vuelve a dar un golpe, Rildo no se mueve. O si, solo miren todo ese daño, ya que después Rildo le dio un golpe del que Pan no se levantó al instante. El poder de Pan podría estar entre los 100 mil y un millón, pero no más allá que eso. Ahora para cuando Goku enfrenta a Baby Vegeta, este decide utilizar el Super Saiyajin 3, pero lamentablemente Goku no puede usarlo con su cuerpo pequeño. Como se menciona, Goku niño no tiene un poder abismalmente lejos a su versión adulta, solo su resistencia es lo que carece de él, y por lo tanto, ni siquiera Goku como adulto puede contra la primera forma de Baby Vegeta. Otro error que cometí y ahora vengo a arreglar, es decir que Vegeta de Dragon Ball GT ya no entrenó. Pero en el capítulo 2 se le ve entrenando, y es hasta en la saga de los dragones oscuros, que él se pregunta cuando su fuerza y la de Kakaroto tiene tanta diferencia. Refiriéndose que la diferencia no era mucha hasta que Goku alcanzó el Super Saiyajin 4. Vegeta de por si indirectamente se transformó en Super Saiyajin 3 cuando Baby lo poseyó, ya que en Perfect Files dice que Super Baby es el último estado de Baby Vegeta, la cual tiene dos tipos. La primera forma más fuerte, donde las características de Vegeta se mantienen, y la dos, que se asemeja a un Super Saiyajin 3. En la apariencia de la misma, se puede ver que Baby no tiene cejas, lo cual deja explícito lo siguiente. Baby al poseer a Vegeta ya está como un Super Saiyajin normal, cuando le dan más energía, este alcanza el Super Saiyajin 2, y finalmente con la energía de todos los poseídos, alcanza el Super Saiyajin 3. Si ya de por si Baby Vegeta en Super Saiyajin era más poderoso que Goku Super Saiyajin 3, entonces su segunda forma era aún todavía dos veces más poderosa, y la siguiente cuatro veces más fuerte. Ya que está confirmado que el Super Saiyajin 2, es dos veces más poderoso que el Super Saiyajin, y el 3 es cuatro veces más poderoso que el Super Saiyajin 2, equivaliendo a ser ocho veces más poderoso que el Super Saiyajin normal. Antes de seguir, hay que aclarar que Gohan también siguió entrenando en esta historia, ya que en la misma guía dice, se transformó cuando peleaba contra Goten después de que Goten se hiciera cargo de Baby, parece que incluso en tiempos de paz, no ha descuidado su entrenamiento. Las diferencias en las expresiones faciales de Gohan antes y después de la transformación son las más intensas de cualquier guerrero. Y Baby a través del cuerpo de Gohan en Super Saiyajin, ya le daba problemas a Vegeta base, el cual tuvo que convertirse en Super Saiyajin para desafiarlo. Volviendo a lo de Baby, ya debemos saber que transformarse en Osaru aumenta 10 veces la fuerza de uno, y Baby como Osaru se vuelve todavía 10 veces más fuerte de por sí. En la Dragon Ball GT DVD Box se dice que Goku como un Super Saiyajin 4, dispone de una fuerza increíble, comparable a la que tiene en el estado Osaru. Obviamente no se deja en explícito a qué estado aumenta 10 veces la fuerza, pero considerando que debería ser 10 veces más fuerte que la fase más poderosa del Super Saiyajin, habría que optar por el Dankai o el 3. Ya que con fases como el Super Saiyajin o el 2, no marcaría tanto la diferencia, aunque juzgando por la apariencia de Goku Osaru dorado, parece la 2 al tener el cabello erizado y los destellos alrededor de sí. Pero bueno, Goku fase 4 fue capaz de humillar a Baby Vegeta, el cual humillaba a Goku Super Saiyajin 3, y solamente al convertirse en Osaru se volvió superior. Al principio Goku pelea al mismo ritmo, pero eso queda como incoherencia nada más de Toei. Bueno, no dejaré tampoco atrás el poder de Upfusionado con Majin Du, el cual se encontraba seguro de poder vencer a Baby Vegeta forma final, pero prefería derrotarlo estando dentro de él, y por ello se dejó convertir en chocolate. Por lo que aquí viene a superar a Goku Super Saiyajin 3, pero no al 4. Después Goku Super Saiyajin 4 aumenta su poder gracias a la ayuda de Gohan, Poten, Trunks y Pan. En esta ocasión se vuelve entre unas 6 a 10 veces más poderoso como para superar a Baby Osaru y derrotarlo. Posteriormente Goku conservaría esas energías y esto lo veremos más adelante. En la saga posterior cuando los villanos escapan del infierno, donde no tenemos una explicación de cómo crearon al otro 17 el Dr. Makijero y Mew, al no contar con los materiales XD. Goku va al infierno a enfrentarse a Freezer y Cell, los cuales estuvieron entrenando todo ese tiempo, pero Goku con tan solo expulsar algo de su poder los sorprendió a los dos. El androide 17 del infierno mantuvo una pelea contra Vegeta base, donde sus poderes se veían igualados, mientras que el 17 de la tierra conservaba sus poderes de su saga, ya que 18 antes fue capaz de darle unos golpes. Los dos al fusionarse obtienen un tremendo poder que vendría a ser superior al de Baby Vegeta, ya que Mayuk no es capaz de hacerlo moverse con sus golpes, ni siquiera le afecta el ataque de resplandor final de Vegeta en Super Saiyajin 2. Pero sorpresa, Goku con tan solo transformarse en Super Saiyajin ya lo manda a volar a una gran distancia. Esto es por como ya mencioné antes, Goku conservaba los poderes que recibió para fortalecerse como Super Saiyajin 4. Pero al segundo golpe, 17 logra detenerlo, afirmando ser capaz de leer sus movimientos, ya que Goku al menos logró entretenerlo un poco más. Después a Goku se le fue de las manos el andar lanzando energía para fortalecer a 17, y más que eso, como Super Saiyajin 4 arrojar un Kamehameha aumentado a 10 veces. Si puede sonar como una referencia a que ese es el multiplicador del Super Saiyajin 4 al 3, cuando Goku y Zekaioken han aumentado a 10 o 20 veces, sus poderes multiplican ese número. Super 17 ya ahí se encontraba todavía más lejos que el poder de Baby Othar, pero tenía una debilidad, ya que al recibir los ataques de 18, estaba indefenso al concentrarse en absorber toda su energía. Claramente esa es la misma razón por la que Goku en su estado base pudo atravesarlo con el golpe del dragón, porque estaba vulnerable. Está más que decir que Dragon Ball GT está conectado con las películas, por ejemplo en el opening, Trunks sale con la espada de Tapión, Goku tiene el golpe del dragón, el cual es de la misma película de Tapión. Cooler escapa del infierno, además de la aparición de Gogeta contra Omega Shenlong. Bueno, en la aparición de los dragones oscuros solo tomaré a los más relevantes. El dragón de 3 y el de 4 estrellas se acercan al poder de Goku Super Saiyajin 4, pero Goku sigue siendo superior a los mismos, solo que por confiado no eran un reto tan fácil. El dragón de una estrella, obviamente este contaba con un poder mayor al de Goku Super Saiyajin 4. Si no fuera por copyright, les pondría cortos como prueba, pero las imágenes basta para mostrar que una guía en la que se dice que estaba a la par a Goku fase 4, está equivocada. Como ya mencionado antes, este es Goku Super Saiyajin 4 Fall Power, ya que no es que la energía recibida en la saga de Baby se haya desvanecido de la nada, y este ni siquiera con un Kamehameha aumentado a 10 veces pudo contra Omega Shenlong, teniendo que pedirle a los demás toda la energía que pudieran darle sin importar los límites. A este Goku lo llamaríamos el Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power por ir más allá de sus mismos límites, y este puede que haya aumentado otras 5 o 10 veces su máximo poder, ya que debió ser más que su mismo Kamehameha aumentado a 10 veces para poder combatirlo hasta casi matarlo. Bueno, después cuando absorbe las otras esferas del dragón, este incrementa su fuerza a unas 10 veces, aunque en la misma serie dice que tal vez sea más de 10 veces más fuerte, lo que es más abierto a lo que dice la Perfect Files de solo ser 10 veces más fuerte y no más que eso. Ahora hablando del personaje más fuerte de GT visto, o sea, Gogeta Super Saiyajin 4. Según la Perfect Files 2, se menciona que Gogeta tiene una fuerza decenas de veces más fuerte que un Super Saiyajin 4. Y en videojuegos, que obviamente sé que no deben tomarse como oficiales al ser de Bandai y no de Toei, pero nos deja una referencia del Big Bang Kamehameha aumentado a 100 veces de Gogeta Super Saiyajin 4. No solo eso, es más que 100 veces más fuerte que un Super Saiyajin 4, y para eso podemos tomar en cuenta a Gotenks que es oficial de Toriyama. Trunks niño en la saga Buu es inferior a Vegeta base, y Vegeta como Super Saiyajin fase 2 no fue rival para Majin Buu gordo. Hasta Piccolo fue testigo del acontecimiento, y menciona que aún haciendo equipo con Vegeta y Gohan, no podrían ganarle. En cambio cuando lleva a Super Buu a la habitación del tiempo, cuando Goten y Trunks se fusionan, piensa que con su forma base ya podrían derrotar a Super Buu. Es claro que Gotenks no logra hacerle nada, pero la reacción de Piccolo parece más estar a favor que en duda. Aún estando consciente del poder que tenían Gohan y Goku, no tenía esperanzas de que juntos pudieran enfrentar a Buu. En cambio al ver a Gotenks, se queda totalmente sorprendido del poder que este obtiene en su forma base. Lo que queda a demostrar que Gotenks base ya supera a Goku fase 2, y por lo tanto como Super Saiyajin, ya es 50 veces más poderoso, y 8 veces más poderoso en la fase 3. Y Gohan místico es todavía superior a Gotenks Super Saiyajin 3, y según el anime y el mismo narrador, cuando Vegito se convierte en Super Saiyajin, menciona que apenas sus poderes, o sea Vegito base y Super Buu Gohan, se veían igualados. En el manga Vegito es más débil, ya que este pasa al Super Saiyajin de inmediato para enfrentar a Buu. Obviamente cuando Super Buu absorbe a alguien, sus poderes solo se suma al de los seres a quienes absorbe, sino como Super Buu Gotenks ya habría dejado a Gohan muerto más temprano, en cambio Gohan si pudo resistir. Por lo tanto, es abismal el poder de Gogeta fase 4, además cuando el dragón va a atacarlo, Gogeta se mueve tan rápido para detenerlo, hasta pudo evadir su bola maligna. Pero debido al desgaste que produce el Super Saiyajin 4, la fusión se redujo a 10 minutos en vez de 30. Ahora por finalizar, la Genkidama universal de Goku, no es más fuerte que Gogeta en Super Saiyajin 4, pero contó con el poder suficiente para derrotar a Omega Shenlong. Aquí siempre hubo hasta hoy en día teorías de si Goku murió. Unas se dice que en realidad pasó, y Shenlong lo revivió como promesa de irse con él. Pero en realidad cómo podría haberse llevado a cabo si al final el dragón maligno era el que estaba presente? O también otros dicen que fue porque Goku aún tiene mil años de vida por el Kaioshin de hace 15 generaciones. Yo mejor no discuto nada de esto. Bueno, ahora personajes a los que se podría comparar ciertos personajes de GT. Primero vamos una vez más a desmentir la estúpida guía que habla de Vegito. Solo porque nos muestran una imagen de Vegito base, creen que ya este de por sí supera a Goku fase 4. Pero lo que no saben, es que la guía es japonesa y se lee de derecha a izquierda como los manga. Y en la página anterior ya nos estaban hablando de super Vegito, y en la siguiente claramente no hay ninguna afirmación. Solo se sale la pregunta de si puede que sean más fuertes que el super saiyajin de nivel 4. Pero, ¿a qué super saiyajin 4? Bueno, ya como he dicho muy atrás, el general Rildo es más fuerte que Super Bu Gohan, y Baby Vegeta era todavía más poderoso, y Goku admite nunca haber sentido un ki como ese. Y Baby Vegeta era el más poderoso de todos los enemigos hasta ahora en Dragon Ball GT. Y ya el mismo capítulo de Z que también era de Toei Animation, Super Bu Gohan reconoce que Vegito ha aumentado demasiado sus poderes, pero no con eso sería capaz de derrotarlo. Vegito reconoce eso, y por lo tanto decide demostrar más poder, así convirtiéndose en Super Saiyajin, donde así lo superó. Aunque por supuesto, la guía le pertenece a Toei, y ellos no tienen derecho a hablar de personajes que no son suyos, y menos argumentar mal el poder de ellos como pasa en el Xenoverse. Ahora, esta guía se refiere al Goku Super Saiyajin 4 de la saga de Baby, supongamos que en el Fall Power, ya que la revista 100 años después salió al mismo tiempo que la película el 26 de marzo del 97. Y el capítulo 42 de JT salió el 16 de abril del mismo año, justo cuando empieza la saga de Super 17. Por lo tanto, al final de JT Goku con el Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power supera demasiado a Vegito en Super Saiyajin 3. Y esto también demuestra otra cosa, y es que Goku fase 4 Ultra Fall Power podría con el mismo Goku Super Saiyajin Dios. Porque primero, aunque Goku diga creer que ni con la fusión podría vencer a Bills, ni siquiera como Super Saiyajin Dios pudo derrotarlo, además de que en el manga Vegeta Blue Fall Power ni pudo hacer a Bills expulsar gran parte de su poder para ser humillado. Nada de esos choques con Bills de que podían temblar el universo, ya que Kefura, la fusión de Caulifla y Kale, las cuales en estado base son tan poderosas como Goku y Vegeta después de tantos entrenamientos. Esas jóvenes con su fusión no cuentan con un bonus de rivalidad como se refiere a Vegito en el manga legendario, y Kefura en estado base podía humillar a Goku Super Saiyajin Dios. Más que eso, Goku en Super Saiyajin Blue con el Kaioken aumentado a 20 veces, seguía siendo inferior a Kefura Super Saiyajin normal. Claro que Kefura es más poderosa que Vegito de la saga de Du, pero aún así sin tener esa rivalidad, se demuestra que Vegito es más fuerte que un Goku fase Dios que después entrenó por más de 3 años. Y si Goku fase 4 Ultra Fall Power supera a Vegito Super Saiyajin 3, quien ya viene siendo 400 veces más poderoso que Vegito base, ya queda en claro que Vegito aún de la misma saga de Bu es abismalmente más fuerte. Ahora claro que Goku con la doctrina egoísta sí que supera a Vegito Super Saiyajin Blue. Más que para demostrar una vez más el poder de Vegito, en el manga apenas aparece en su forma base, y ya logra herir a la fusión de Zamas, cosa que no lograron Goku y Vegeta en Super Saiyajin Blue. Bueno, en la batalla de los dioses, Vegito Super Saiyajin de la saga Blue, si derrotaría a Goku Super Saiyajin Dios, pero en la saga Black, Goku y Vegeta están más nivelados, además de su rivalidad todavía más potenciada, los hace obtener ese enorme poder que a Shin le hace pensar que se compara al de Bills, a pesar de que Toyotaro en una entrevista, siga con la duda de si en realidad Vegito Blue supera a Bills. Así que ahora haciendo un orden de versiones más poderosas esto va así, y así me redimo de pensar que todo super superaba y no vengo con una especie de zamboyismo, sino a aclarar la verdad después de todas las pruebas. Hablando solo de los guerreros más poderosos, ya que Zeno y los ángeles son neutrales, la cosa va así. Goku con la doctrina egoísta perfeccionada, Jiren, Bills, Vegito Super Saiyajin Blue, Ketfura Super Saiyajin Legendario Hipotético, Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution, Topo, Vegito Base del Manga, Ketfura Super Saiyajin 2, Goku Super Saiyajin Blue Kaioken por 20, Super Zamas, Gogeta Super Saiyajin 4, Golden Freezer, Omega Shenlong, Goku Super Saiyajin 4 Ultra Fall Power, Vegito Super Saiyajin 3 de la saga Blue, Super 17, Goku Super Saiyajin Blue, Trunks Super Poder de la Ira, Bebio Saru, Goku Super Saiyajin Dios, Hit, y no vale seguir alargando esta lista XD. Ahora si no entendieron un carajo, véanse el video más pausado, o vean los de mis amigos que tienen detalles más investigados a fondo. Si nadie viene a callar la ignorancia, entonces yo salgo con esto, así que ya pueden joderme con lo que dije de mi versus de Trunks, de Super versus Gogeta fase 4, o la de si Trunks y Mai llegaban a Dragon Ball GTX de jaja. Bueno, ya me excedí con esto, pero así recapacité jeje. Recuerden seguirme en mis redes sociales como el mismo YouTube y activar la campana, Facebook, Deviantart e Instagram. Hasta la siguiente.